¿Para qué vuelves si tú bien sabes que me haces dañar? Sinceramente no quiero verte, ya no te extraño Tú eres culpable de haber matado mis ilusiones Pues con mentiras no se alimentan los corazones ¿Para qué vuelves si aunque te empeñes no me convences? Sigue tu vida, ya te lo he dicho una y mil veces Y como amigos total me olvidas y yo te olvido Ya no me busques para que vuelves, para que vuelves ¿Para qué vuelves si aunque te empeñes no me convences? Sigue tu vida, ya te lo he dicho una y mil veces Y como amigos total me olvidas y yo te olvido Ya no me busques para que vuelves, para que vuelves Ya no me busques para que vuelves, para que vuelves Ya no me busques para que vuelves, para que vuelves, para que vuelves